Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo comienza un nuevo programa de Onda Barricada. En este caso es un especial dedicado al 25 de noviembre. Como todas sabemos, el 25 de noviembre es el día internacional en la lucha contra la violencia machista, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y pedir leyes que realmente cambien esta situación que estamos sufriendo. En este caso nos acompañan compañeras como Isabel de Úbeda. Hola, Isabel. Hola, buenos días. Tenemos a Fátima, que es de Jerez. Hola, Fátima. Hola, Leo. ¿Qué tal? Buenos días. Aya, que es compañera también de Jerez, también de sindicato. Hola, Aya. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y una colaboradora muy importante que es Isma Parra, también de Jevioleta. Hola, Isma. Hola, buenos días. Buenas tardes ya casi. Buenas tardes. Pues mira, hoy el programa no lo vamos a hacer como venimos haciéndolo. Queremos que en este caso habléis y nos contéis un poco la situación personal y las diferentes luchas que estamos viviendo. Por ejemplo, Isabel nos va a contextualizar hoy por hoy qué problemas tenemos y cuántos asesinatos machistas estamos sufriendo a día de hoy. Bien, Leo. Pues el problema de la violencia machista o violencia de género, como algunos y algunas personas lo llaman, no es nuevo, pero sí que es importante contextualizarlo, como tú has dicho, desde cuándo se empieza a tener en cuenta que esto es un problema auténtico, que es una auténtica cuestión casi de Estado, ¿no? Pues indagando un poquillo, nos remontamos al 2003, para ver que ya se empiezan a contabilizar las víctimas de lo que antes, bueno, pues eran asesinatos más, cuando no casi justificados en épocas anteriores, ¿no? Por cuestiones de celos y demás. Entonces ya nos acordamos del caso, del desgraciado caso de Ana Orantes, cuando ella se atrevió a contar en un programa de televisión la situación de maltrato que llevaba vivida desde hacía muchos años, ¿no? Y como a los pocos días de participar en este programa, pues su marido la asesinó. Entonces digamos que ya fue como un punto de inflexión. Y ya empezaron a cambiar un poquillo las cosas y empezó la ley de igualdad y se empezaron a contabilizar las víctimas. De todos modos, no hay acuerdo entre quiénes son víctimas de violencia de género y quiénes no. Entonces, hay computos diferentes, según lo hagamos desde CGT o según se haga desde las cifras oficiales. ¿Por qué? Pues porque se consideran víctimas de violencia de género aquellas mujeres que tenían una relación sentimental con su agresor. Podían ser parejas, exparejas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso reduce considerablemente el número de víctimas según se tenga en cuenta un criterio u otro. Vamos a ver, en el año 2011 hubo un convenio en Estambul o una reunión en Estambul y de ahí salió el convenio de Estambul, se presentó y está en vigor en Europa desde agosto de 2014. Y aquí se consideran víctimas aquellas mujeres asesinadas por hombres, por el mero hecho de ser mujeres. Con esos hombres puede no haber ningún tipo de relación sentimental. Son feminicidios, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este acuerdo ha sido ratificado por muchos países, entre ellos España, pero digamos que hay como un desequilibrio entre lo que realmente es seguir una ley internacional y las leyes de nuestro país. Digamos que un convenio como el de Estambul está por encima de las… hay que seguirlo antes que las leyes propias del país, pero por alguna razón pues no se tienen en cuenta, se tienen en cuenta las leyes españolas y ahí se sigue considerando que las víctimas de violencia de género son aquellas que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Entonces, a día de hoy se consideran como cifras oficiales 38 víctimas de violencia de género y nosotras no lo tengo actualizado todavía porque cada día 25 vamos actualizando, pero tenemos unas contabilizadas unas 80 en el año que llevamos en curso. Desde 2003, pues hay 1.103 víctimas. Entonces, es un auténtico problema de Estado, es un auténtico terrorismo machista, como decimos desde CGT, porque si hacemos una comparativa con otro terrorismo, como el de ETA, desgraciadamente, veíamos que en mucho más tiempo de terrorismo de ETA había habido muchas menos víctimas que las contabilizadas por violencia machista. Entonces, creemos que aunque se ha avanzado mucho, se han dado muchos pasos, todavía queda mucho por hacer y mucha pedagogía y, en fin, convencer que es un problema de todas las personas, de hombres y de mujeres, que tenemos que concienciarnos y que tenemos que aprender lo que es el feminismo y lo que es la igualdad. Porque mientras no haya igualdad, no hay justicia y, si no hay justicia, no puede haber ningún tipo de paz. Pues muchas gracias Isabel. La verdad que nos deja bastante claro que muchas veces vemos en la televisión o vemos programas en los que no coinciden el número de asesinadas y nos hacemos la pregunta cuál es el motivo. Entonces, ella nos lo ha explicado muy bien que el convenio de Estambul está ahí, estará para cumplirlo, pero no sabemos las razones por las que hoy por hoy no se contabilizan legalmente en cifras oficiales las asesinadas, a no ser que tengan una relación directa con el asesino. Bueno, pues otro tema que has tocado, que la verdad que es bastante importante, es aclarar que la lucha feminista no es una lucha en contra del hombre. La lucha feminista es que queremos la igualdad, no queremos estar en contra del hombre por ser hombre o como pasa con el machismo, que es que por ser mujer no quiere que nos igualemos. En este caso tenemos un ejemplo muy claro, tenemos a la compañera Fátima donde nos puede informar de un caso práctico de cómo se lucha contra este tipo de violencia o cómo se lucha unido y unidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el ejemplo que nosotros estamos haciendo aquí en Jerez es que de la Secretaría de la Mujer, que yo hago en funciones en este momento, de ahí parte un grupo de trabajo que hemos llamado por la igualdad y que estuvimos pensando precisamente por el sentir que tenemos de que construyamos esta igualdad y que eso es necesario hacerlo entre hombres y mujeres, con lo cual este grupo de trabajo lo íbamos a integrar hombres y mujeres. En este caso son tres compañeros y somos tres mujeres las que estamos integrando ese grupo por la igualdad, ese grupo de trabajo dentro de lo que es la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué? Pues precisamente porque pensamos que aquí tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio en nuestra sociedad y que ese cambio es fundamental que lo hagamos entre unidos, hombres y mujeres. No es impensable que lo podamos hacer solo por una parte nosotras o solo por una parte que lo hicieran ellos. La sociedad la construimos entre las dos partes, que es hombres y mujeres, de ahí que se creara este grupo de esta manera. Y nada, pues esa es nuestra lucha contra el machismo. Nuestra lucha va encaminada precisamente a eso, a que hombres y mujeres construyamos esta igualdad. Muchas gracias, Fátima. La verdad que al igual que el abolicionismo de la esclavitud no era visible hasta que nos dimos cuenta y vimos que realmente había una parte de la sociedad que se leía perjudicada y se pudo hacerle ella en contra de eso. Creo que hoy por hoy, como dice, la sociedad no nos ve como que estamos sufriendo ese tipo de violencia. Y la verdad que unidos y unidas podremos conseguirlo, pero sobre todo visualizándolo desde las dos partes. Viendo el feminismo como igualdad, que es lo que significa realmente. Bueno, pues en este caso tenemos a la compañera Isma Parra, que nos va a contar también otro tipo de violencia o otro tipo de situaciones en las que, por ejemplo, a la mujer se le discrimina de alguna forma. Nos va a hablar sobre el abuso contra la mujer en el plano cultural. Isma, cuéntanos un poco. Hola, buenas tardes a todas. Mira, me gustaría también seguir un poco la línea, antes de entrar un poco en el tema de la historia del arte, lo que acaba de comentar Fátima, es la imagen que se proyecta de la mujer. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo visual, en el cual a través de YouTube, a través de todas las plataformas, recibimos una cantidad de imágenes que son tremendas, las cuales tenemos que ir analizando por qué está pasando esto en relación a la juventud, por qué no avanza. Hay un montón de temas que habría que tratar ahí. El mundo del arte, en concreto, el tema visual, lo que quería, espérate que me he ido un poco el tema. No te preocupes. El tema visual, sí, porque quería enlazar lo de Fátima con el tema de la cosificación, pero bueno, voy a empezar un poco por el tema de la historia. El arte es un ámbito en el cual el machismo está presente desde el principio, desde el inicio. La representación de la mujer ha estado unida en un plano de abuso. Ello viene dado también porque se le ha visto a la mujer, se le han marcado contextos de abuso, como pasa en la pintura del Renacimiento aproximadamente. La mujer era representada como si estuviera en un placer para el hombre. Su imagen, su cuerpo, su figura representaba el gusto y el placer. Todo era visto desde el punto de vista del hombre. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Lo podemos ver en el tema de la publicidad, como si antes estábamos hablando de que a través de la literatura, de las leyendas, la mujer no sufría el abuso, sino sencillamente se exponía claramente. Lo podemos ver continuamente en los museos, en las exposiciones. Actualmente lo podemos ver en la publicidad, en la música, en los vídeos. Hay que cuidar muchísimo el tema de la imagen. ¿Qué contenido se le está dando a la juventud, a las personas, a todo el mundo que está construyendo esa imagen, que se ha ido prolongando a lo largo de los años? ¿Existen imágenes, por ejemplo, en el siglo XX, de artistas masculinos que han dibujado imágenes infantiles, la pubertad, la intimidad, la imagen del boller? ¿Al hombre se la ha permitido? Si una mujer hubiera hecho lo contrario, que no estoy diciendo que sea correcto, la mujer hubiera sido totalmente criminalizada. No hay libertad. El mundo del arte y de la creación es totalmente misógeno, es un mundo masculino, y que llega hasta nuestros días, en el sistema capitalista, en el cual el cuerpo femenino tiene que ser de una forma determinada, que es el concepto de cosificación, que es la explotación de la mujer como objeto. Actualmente, hace unos par de años, con el movimiento feminista, que tuvo mucho auspio aquí en España, surgieron una serie de plataformas, unidas a Mitú y a todo a nivel mundial. Aquí os puedo contar una iniciativa, que fue la Caja de Pandora. Un artista denunció el abuso de un comisario de exposiciones, un señor, una persona X. Esto es algo que no suena. Si en el mundo del arte, cómo funcionan las mujeres en el mundo del arte, si eso está pasando, ¿se regula o no se regula? Estamos totalmente invisibilizados. Entonces, a través de esa denuncia, nos juntamos las artistas, mujeres, en este caso fuimos mujeres, para crear una especie de red y tejer, y empezar a visibilizar ese tema. Cómo para llegar a determinados espacios culturales, a determinados proyectos, había personas, mujeres, que estaban sufriendo abuso. Se le exigía, se ha visto últimamente en el tema de la música, personas muy famosas, que daban, pues, como dirías, que no quiero decir tampoco nombres, pero bueno, yo creo que está todo el mundo dedicado a la lírica, personas que, bueno, para dar un espacio u otro espacio en un concierto, en una exposición, pues, tenía que pasar por ahí. Que eso pasa también en el mundo del arte. Aparte que es un mundo, el decir que eres una artista, siempre piensa que está un poco al límite de la moralidad. Eso ha sido a lo largo de los años. Mujer artista ha habido siempre, pero ha sido representada como musa, y yo creo que, y el hombre como genio. Yo creo que ha llegado un momento en el cual tenemos que dar un paso más allá, visibilizar. Mujeres en el mundo de la cultura y del arte hay. Desde la gestión, la producción, tenemos datos de que el 80% de las mujeres que salen de las facultades de Bellas Artes, de Historia del Arte, son mujeres. ¿Y dónde están esas mujeres? Los libros de arte, ¿dónde están esas mujeres? El Museo del Prado tiene 1.700 obras y solamente seis mujeres. ¿Es normal? Es que no es normal. Es un sector total... También es cierto que tiene sus cualidades y sus características. He llevado muchos años luchando por el Estatuto de los Artistas dentro del mundo del arte para que tengamos nuestros propios derechos laborales. Cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo. Tenemos muchísimos datos. Tenemos la Feria de Arte Contemporáneo. La más conocida es Arco. Un 6%. Mujeres. Y ya hemos dicho datos de las que salen todos los años. Un 80%. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque no se conocen las razones por las cuales las mujeres no llegan. No llegan a puestos. No llegan a salas. No entran dentro de exposiciones colectivas. No han existido. Yo me... Creo que hay un inmenso trabajo en el tema de la cultura y la visibilización de la mujer. Y en cuanto a la imagen, pues yo creo que ya lo comenté el otro día en otro foro, ¿no? Que tenemos que cuidar la imagen que se proyecta de la mujer. De la mujer y de todos los sectores que son vulnerables o son abusados en cualquier contexto. Para ello, tenemos que atajarlo desde la educación, desde la formación. No podemos dejar que la educación, la parte plástica, la parte creativa, se deje de lado. Es muy importante abrir las mentes con contenidos que nos hagan avanzar. Y eso solamente se va a hacer desde la educación. Y yo insisto que es muy importante que todas las artes, las humanidades sigan ahí. Y ese es un poco el trabajo que yo creo que es más importante que tiene que realizar esta sociedad en cuanto al abuso, a la explotación y al ninguneo del 51% de la población del mundo. Que no somos dos ni tres. Somos muchas las que estamos ahí y no llegamos, no llegamos. Es un poco la reflexión así por encima que yo quería dejar. Pues muchas gracias, Inma. La verdad que la reflexión está ahí. Está claro porque solo nos enseña Mary Curie como científica o como pintura. Pocos pintores, pintoras, artistas como mujeres nos enseñan en los colegios y los libros de texto deberían estar llenos de nosotras, de nombres no de nosotras porque también estamos ahí. Pues muchas gracias, Inma, por tu aportación y en este caso vamos a pasar con las compañeras ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas? Espero que estéis bien. Vamos a ver. Bueno, de lo que cabe bien. Nos vas a contar un poco cómo se vive en el plano musulmán el ser mujer y qué tipo de maltratos se sugen en este caso. Vale, mira. ¿Cómo se vive el ser mujer en el mundo musulmán? Complicado, muy complicado, complicadísimo con muchos matices. El maltrato que existe en el mundo árabe en contra de las mujeres no es solamente el físico. Nosotros cuando hablamos del maltrato en el mundo árabe de los musulmanes de las mujeres las palizas y tal que además son reconocidas o sea es algo habitual. No está mal visto el pegar a una mujer en el mundo árabe. No es solamente eso. Hay que entenderlo desde un punto de vista desde la niñez que es el maltrato psicológico. Ese maltrato desde pequeña que te hacen crear una barrera en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de plantearte la vida, en la forma de hacer las cosas en la vida. No sé, cantidad de ejemplos desde pequeña. Tú debes de aprender a cocinar, a limpiar y a tratar bien a la persona con la que te vas a casar con tu supuesto marido. Tienes que tener unos conocimientos pues para servirle como se le debe servir. Tú tienes que comportarte de una manera determinada porque eres una mujer y las mujeres se comportan de una manera determinada. Tú tienes que vestir de una forma determinada porque eres una mujer y te tienes que cubrir. Tú no puedes llamar la atención. Tú tienes que ser invisible, un fantasma. Ahí comienza el maltrato desde muy pequeña, desde que tienes un soy razón. Ya tienes que ser invisible ante el mundo. Tienes que estar ahí y solo eres una moneda de cambio cuando llega el momento de honor, de demostrar ese honor que tiene esa familia y la moneda de cambio cuando llega el momento te tienes que casar con quien ellos te signan o con quien ellos crean conveniente para demostrar el honor de la familia, ese orgullo de yo tengo un objeto que he estado cuidando, que he estado mimando, que lo está limpiando, que lo está adornando y ahora lo entrego y es uno de los objetos más bonitos y más puros que hay. Ese es el maltrato psicológico que se vive desde muy pequeña. Lo vive todo el mundo islámico, o sea, no es algo es sutil, es muy sutil, pero es que además se vive no solamente en los países árabes sino en los países europeos donde los musulmanes viven. Se vive un día a día porque nosotros pensamos que bueno, que el hecho de que los musulmanes que viven aquí se han acoplado a la forma de vida, han cogido el rol, las mujeres jóvenes que están estudiando, es mentira, es un espeísmo, es un cara hacia el exterior de mostrar que bueno, que estamos integrados y que la mujer ahora pues aquí es una mujer que tiene una libertad y un conocimiento y es incierto, es mentira, es toda una mentira, es todo al exterior lo que se ve pero realmente lo que hay dentro de cada casa es totalmente distinto. Te voy a comentar algo de una chica que yo conocí del puerto de Santa María que es musulmana, que vivía en Marbella, en Málaga y que bueno, que era una chica que estaba estudiando una carrera, que tal y cual y llega un momento que ella quiere hacer una carrera determinada donde no se estudia allí, en la provincia de Málaga y la familia entiende que no, que cómo se va a ir fuera de la provincia, que eso es imposible, que no puede hacer y ella toma la decisión de que la mejor manera de tener cierta libertad para estudiar lo que quiere es casándose. A mí cuando ella me lo decía yo estaba un poco sorprendida, ¿no? Me decía, mira mi vida, que esto ocurra en el siglo XXI. O sea, me pareció un poco, no sé, un poco sorprendente y ella me dijo que bueno, que de esa manera cuando se casó su marido le permitió poder estudiar una carrera. O sea, era algo así, era una chavala joven, te estoy hablando de una mujer que no tiene ni 25 años, ¿eh? Que había nacido en España y que se había criado en España y que había vivido en España todas sus viñas y todo. Y esto ocurre hoy en día. O sea, una realidad que está ahí que tú dices, bueno, pero yo le decía, pero bueno, a ver, cuando tú cumples 18 años y tú tomas una decisión, tú tienes que seguir adelante. Y me decía, ¿qué va? ¿qué va? Yo, mis padres me dijeron que yo no podía estudiar porque no podía moverme del entorno familiar porque además es como si le hicieran un favor el permitirle que estudiara una carrera. Es como, oh, mira, he conseguido que me permitan realizarme como persona. Entonces, bueno, el maltrato continúa, evidentemente, pero es un maltrato no solamente físico porque los palos duelen y duelen mucho pero los palos psicológicos duelen mucho más porque eso no, los palos físicos puedes curarlo, los psicológicos no, es muy complicado. Entonces, tenemos que verlo desde otra perspectiva, desde el entorno familiar, ese maltrato familiar, no el de tu pareja, sino el maltrato familiar que es como tabú, que eso no se cuenta, que eso no se dice por respeto a los padres, por respeto, no, hay que gritarlo, hay que contarlo, que existe ese maltrato, ese maltrato desde que eres niña hasta que eres mayor, que te llevan a un camino determinado, te obligan a ser de una forma determinada y hay que rebelarse ante eso, tenemos que rebelarnos todo. Y bueno, creo que ya he explicado un poquito más o menos lo que yo entiendo por el maltrato en el mundo musulman. Muchísimas gracias, Aya, la verdad que la he dejado bastante claro. Nosotros podemos verlo desde fuera porque evidentemente cuando lo sufres en tus carnes es cuando puedes hablar más de una situación en concreto. Tú eres una luchadora y nos queda claro y mira, ahora feminista y luchadora y compañera al 100% y la verdad es que mucha fuerza para seguir. Gracias, Leo. Estamos en la lucha. Yo comentaron que nosotros el día, bueno, no sé si te lo habrá comentado Fátima o tenemos el día 27 aquí en Jerez una proyección de un documental bastante fuerte que se llama Mujeres Rota de Pilar Tábora donde ahí hablamos del maltrato dentro de la familia, del entorno familiar, de los padres, de los tíos, que nunca se habla, que parece que es un tabú, el tabú del maltrato como le hemos puesto a la jornada y no es un tabú, es una realidad que tenemos que afrontar y tenemos que sacar a la luz para que se vea. Muchas gracias, Doña. A ti, Leo. Intentaremos asistir aunque sea de forma virtual porque las cosas, ahora mismo está la situación un poco para movernos, pero que os gustará, os gustará. Sí, eso seguro. Bueno, pues finalizando, yo voy a hacer también una pequeña interpretación. En este caso, pedid disculpas por este movimiento de cámaras y de personas para que veáis un poco también las mujeres que estamos a mil cosas, no podemos estar centrada en una sola y a la vista y tal. Yo como Secretaría de las Mujeres en Funciones también en CGT en la Procesión de Melilla me llegan muchos casos que la verdad son de análisis, son de análisis, son de recapacitar que en esta sociedad lo que nos está pasando hay personas que las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo llegar a poner una denuncia en este caso por violencia de género ya no solo porque sea una caliza, como ha comentado la compañera Aya hay otro tipo de violencia que no es solo la física que padecemos las mujeres y de las que no nos damos cuenta porque desde pequeñas nos han enseñado a que ese tipo de actitudes las tenemos que estar aguantando. El tipo de violencia psicológica profundiza muchísimo más en la sociedad y nos interioriza tanto que nosotros mismas las vamos desarrollando como algo habitual en nuestra vida. Eso tenemos que erradicarlo. Hay muchos tipos de violencias que tenemos que parar la física, la psicológica, la cultural, ya iremos tratando e intentaremos hacer programas de este tipo de situaciones porque si lo que no se visualiza y lo que no se sabe no existe y debemos darlo a conocer. Quiero también poner un poco de foco cuando una mujer ya se atreve por ejemplo en el trato en un tipo de maltrato de poner la denuncia sale la denuncia y esta mujer una vez que termina todo el proceso y ha sido criminalizada incluso por la familia del agresor en muchos casos no se hace un seguimiento de esta causa. Hay mujeres que llevan años separadas sin recibir pensiones por parte de su pareja porque no se hace seguimiento si se hace seguimiento de si se acerca o no se acerca y otro tipo de seguimiento porque te llama o no porque no tienen que tener contacto pero hay un tipo de maltrato que es el que te ahogue económicamente tu ex pareja o tu pareja si no te has separado en el momento. Eso no se está visualizando y eso está haciendo que muchas mujeres vuelvan con su agresor. Tenemos que intentar impedir este tipo de cosas porque todas estas mujeres que vuelven con el agresor no sufren una agresión sufren el doble de agresión todavía porque la rabia que esa persona proyecta sobre ella es mucho más alta. Bueno, pues con esta pequeña intervención que tampoco quería yo tampoco absorber mucho tiempo del programa daros las gracias a todas por vuestro tiempo vuestra asistencia vuestra sabiduría y vuestra lucha y nos vemos en las calles día 25 creo que concentraciones y manifestaciones en casi todos los puntos de Andalucía y demás y solamente deciros que muchas gracias por estar ahí y buenos días buenas tardes buenas noches nos vemos en otro programa muy pronto.